Ok, 4 por 4, 120 segundos, to' raw. ¿Cómo estás, chico? ¿Visuales, lista? Ok, utópico, suelta, Shepi. Mano arriba, dale, 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 mano arriba. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. ¡E, eh, eh! ¿Que me va a ganar choque? Pero por favor, si es un rapero mediocre, crecíme una cota en mi flow. Yo soy el duke y mi bro, porque me lo garcho y lo pongo a gritar, she don't give a fuck. Cállate la boca, tú me das respuestas, que me gane el choque, mis acciones lo demuestran. Este rapero me da orgullo, me gusta tu tema loca. Ah, perdón, ese no es el tuyo. ¡Ey! Escuchame, pendejo, vos no sos Bad Bunny, vos sos malo y sos un conejo. Ey, yo lo mato en los líricos, es el hijo del necro, si me estoy garchando un muerco, parezco un necrofílico. No, es una mierda, se mete con necrofmano, lo puedes talento, por eso es que yo te gano. Yo no soy Bad Bunny, hermano, pero sí soy conejo. ¡Yo soy el Eminem peruano! Ey, el Eminem peruano, por favor. Sí, no, no, no puede encontrar mi flow. Este no es Big Bang, camarada, este no es Big Papa, es un gordo y Big Papada. Ah, soy el Big Bang porque doy de la papada, porque explosiono y de ahí no sale nada. Ah, ¿entiendes bien? Oye, Baba, mi Big Bang explosiona al centro de tus clavadas. Tanto habla de la explosión y se crea un capo. Habla de la explosión porque el puto le ganó al papo. Bueno, guacho, acá no soy el papo, porque vine pa' ponerte, pero en cuatro. Ah, pa' ponerte, pero en cuatro. Y es que yo lo mato al toque. Oye, rapero mediocre, le ganaste al dedo. Cheque, cheque, ahí no puede con el cho, choco, choque. No, 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 mi bro. Si quiero mano arriba que a este le demuestro flow, al peruano lo mando al carajo. Tiene rider en la gorra, yo soy como rider, salgo desde abajo. Ah, mira, este no concuerda. Tengo rider en la gorra, lo prefiero a tener esa mierda. Ah, porque yo tengo actitud. Pim, pam, perra, ahora se viste de azul. Escuchame, ¿qué pasa, pana, camarada? Si tengo la rima buena que seguro se compara. Yo me pinto el pelo, hay mala y pana, pero en la competencia yo pinté tu cara. Yo pinté tu cara, pero es que yo aquí rapeo. Tengo buen estilo, no lo utilizo de empleo. Me pintas mi cara, yo pinto ese trofeo, porque yo soy hip hopero, también lo grafiteo. Oh, yeah. Tiempo, ¿listo? Utópico, ¿listo? Ok, suéltala en 3, 2, 1. Suelta eso. Oh, tremendo beat. Utópico en el área. Díselo ahí en 3, 2, 1. Hola, Chile, te hago un terremoto y me refiero por los versos que voto. Por favor, que me traigan a otro. Te gané muy por mucho, ni tu carrera me duró poco. Ok, ya se trabó en la primera, en el compás. Quiero la mano arriba, que hasta lo voy a matar. Yo soy Duki, él es Neo Pistea. Es igual porque no tiene talento y se cuelga de los demás. Yo no sé quién es Neo Pistea, pero este no rapea. No tiene frases y no raspea. Tú, rapero, no eres un músico. Yo no soy quien mierda, estúpido. En el freestyle soy único. Sos único, sos único, chupando la poronga. Este rapero de mierda nunca se defonda. Estilo que detona, te manda a bailar balmona. Viene de crew y después de esto, hasta ahí se la abandona. El cáncer lo abandona, este me traiciona. Un buen rapero, pero mala persona. ¿Qué me habla aquí en la zona? Le doy con pala, me la pela y me la chupa su polola. Ay, me la chupa su polola en el lugar. Si su chica ahí afuera me dijo pa' pololear. ¿Qué te pasa? Seguro es un cualquiera. Te gano a vos y no te sacas la polera. Mi chica le dijo pa' pololear, oye, ruca. No tienes talento, nada me ejecutas. La batalla no la disfrutas. Oye, no era mi chica, era negro con peluca. No, negro con peluca, maricón. O sea que te la da y es travesti, qué malcagón. Ese estilo es bueno, mi flow sí lo derroca. No soy ruca, yo soy rock y mis puños vienen de roca. Guau, guau. Es que este no rapea, no tiene buenos versos. Nada me recreas. Oye, con tus puños, con los puños no rapea. Yo soy My Tyson porque mis versos noquean. Ey, ese estilo con aporte lo voy a matar. Con glamour desde el sur al norte. Es My Tyson, es verdad, mi brother, porque se cree bueno, pero está viejo pa' este deporte. Está viejo pa' este deporte, pero yo tengo talento, hermano. Y este se acorta, no tiene talento, el choque lo deporta. Hip-hop es sentimiento y la edad no importa. ¿O qué dijo que es? McGregor, mi camarada. Vos no sos como Mayweather. Te explico por qué, brada. Este rapero es una cagada. Es como McGregor. Con tanta expectativa, para nada. Uy, uy, uy. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Qué hijo de búd. Ok. Ok, ok, ok. Gente, me ayuda. El jurado decide. Tres. Dos, uno. Esto es réplica. Cuatro por cuatro. 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 Ok, la réplica es, en esta etapa, 120, cuatro por cuatro. Solo dos minutos, ¿ok? ¿Qué terminó? ¿Qué hago? Terminaste vos, hermano. Vos seguís. Ok. Tiempo listo. ¡Santiago está listo! Ni a palo, hermano. Dije, Santiago está listo. Ok, Utópico, suéltala. Tres, dos, uno. Ay, 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 ay. Oye, ahí, ahí. De un lado a otro. Ay, 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 ay. De un lado a otro. De un lado a otro. En tres. Díselo. Primero, esto es Chile, no es Perú, porquería. Acá gana el rapero, no gana la localía. El público no es localista en este lugar. Hoy traje a mi localista para ponerla a gritar. Para ponerla a gritar, pero yo lo pongo al centro. Tú tienes todo. Menos talento. No es Perú, lo siento. Tampoco, Argentina. Te estoy destruyendo en un terreno neutro. En un terreno neutro, pero que pasa es letal. Seguramente mi estilazo es más que real. Esa copa va a ser mía y la de vino la voy a llevar. En cambio, vos te emborrachás con botella de vital. Con botella de vital. Yo soy real porque vengo con un estilo formal. Oye, me voy y en primera te lo explico. Porque en primera clase me lo llevo. Tú no, chico. Tú no, chico, te lo aplico. Mi condición no me achico. Si agarro este mito, este rapero lo complico. ¿Quieres ganarme en este lugar? Estamos en Santiago. Soy Santiago. Ponerte a rezar. Pero este sí que es el duelo. Te voy a matar. Ve tomando vuelo. Estamos en Santiago, aquí en el duelo. Y yo soy San Pedro. Bienvenido al cielo. Mano arriba de Santiago hasta Cañete. Quiero mano arriba de Santiago hasta Cañete. Quiero que suene su rido hasta Concepción. Porque mi improvisación te va a romper el ojete. Una mano arriba de Santiago y Cañete. Una mano arriba de Santiago y Cañete. Te lo juro, te reviento el ojete. Soy como Teo, mi campeonato a los 17. Dale, tírala del teorema. Que vos seas él, eso no lo creo, nena. Me quiere ganar, mi flow si te desploma. Yo no soy el papo capo, hoy te comes mi paloma. Hoy te comes mi paloma, lo repites neta. Y es por eso que yo lo mato de escopeta. Yo no soy teorema, eso se respeta. Porque aquí yo soy la respuesta completa. Ay, la respuesta completa. Este rapero que quiere ganar panas solo es un caqueta. Habla de teorema, no tiene ni cerebro. Yo soy el profesor el que te enseña a resolverlo. Eres mi profe, eres mi profe. Es el choque el que viene y eres mi guarra. Tú eres mi profe, eres una guarra. Aprendí más de la calle que de tu puta pizarra. ¡Vamos con Chasumare! ¡Ruido, Chile, ruido! ¡Fuerte, fuertes aplausos! ¿Quién gana? Jurado. El jurado, público, el jurado decide en 3, 2, 1. Réplica. Réplica, réplica. Lo mismo. Creo que esta es la última, ¿no? Sí, esta ya tienen que definir, bro. ¿Vale? Terminó, choque, choque, sigue. Tiempo. Are you ready? I'm ready. DJ, ¿estás listo? Un tópico, suéltala en 3, 2, 1. Yo. Westside, 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 diga. Esto yo se lo explico a todos los pibes. Porque el freestyle aquí se vive. Hoy yo soy tu talón de aquí de 3 réplicas. He hecho que causa el mejor terremoto en Chile. Este es una comadreja. Le saca réplica y encima lo festeja. No va a ganar. Mi flow es moraleja. Ves que este, este, te manda los de pendejas. Wow, qué bonita respuesta. No sé de estupideces, creo que me demuestras. Es una pendeja, es una comadreja. Me como la bellota, la bellota de tu vieja. Dale, empieza a hablar de la mamá. ¿En serio le van a festejitar, de retinear? Hermano, tengo estilo en la salida. Barrias a mi vieja y qué carajo sabes si ella está viva. Yo no me meto con tu mamá. Esto no es personal, es batalla de rap. ¿Y sabes por qué me meto con tu mamá? Tu mamá es ella, puto, porque yo soy tu papá. Qué bueno, empieza a hablar de mi mamá. Pero juro que si estructuro lo voy a matar. Mano arriba que lo parto en la instrumental. Y el pendejo de 16 gana su primera internacional. Él gana su internacional. Sí, pero en un modo real. Gana la internacional porque tiene respuesta. 6 de la mañana. Tiago, por favor, despierta. Dale, despierta. Mi flow lo hace así. Este rapero de mierda no entiende del free. Este me quiere ganar a mí para jijil. Habla del sueño, está en tu parálisis. Es mi parálisis mental. Porque veo un fantasma. Lo mato, pues no es real. ¿Entiendes bien? Le pongo empeño. Gracias, Perú. Estoy cumpliendo mis sueños. ¿Qué te pasa, chupapija? Que me vas a ganar y que la gente te lo exija. Vos sos un fantasma. Agradecé que volví a la vida. Porque ahora jugó a la ouija. Ahora jugo a la ouija. Soy un fantasma y tengo mi carnada fija. Porque vas, pero, para un mundo eterno. O ven, te jalo las patas directo para el infierno. Ok, te voy a mostrar este placer. Lo voy a matar con estilo al amanecer. Te explico por qué sos un fantasma, men. Porque solo aterrorizas a la gente que no te puede ver. Sí. A tiempo, a tiempo. Están viendo. Fuerte el aplauso, mato a batalla. Fuerte, fuerte. Fuerte. Tiago versus Choque. No se oye. ¿Quién gana? Ok. Jurado decide en 3, 2, 1. Chao, Chao, Chao. Muchas gracias, guacho. Pasa, Chao, quebrón. Elegantes a la team. Respeto, Chile. Respeto para Tiago también, hermano. Tiago no había venido.